Subtitulado por Jnkoil 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 Hay más gente aquí, hay más gente aquí Estos son otra gente Estos son otra gente, no sé No sé, tiró granada pero no sé dónde está el tipo Ahí viene Carlos Ah, está bien, está bien, está bien Tú tienes el frivillador, ¿quién tiene? Carlos, tú tienes Abre mal, abre mal, vas a rematar a Carlos Bien, bien, bien Ay, me morí yo, está bien, tengo gula Carlos, a Poseto, a Poseto, a Poseto No, a Poseto ya no muero Tú no te mueres, ellos llegan por otro lado Ay, cabrón Este cabrón ¿Térate el piso? ¿Dónde estás? Pero venga, es que ellos eran, ah no, porque éstos eran otra gente De otra vez a piedad, me lo dame, me lo dame Tengo tres aquí Granada, 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 ore man Eleva para allá, para la roca Tírala, ore man, échate un poquito para atrás, no tienes que levantarte Éstate un poquito para atrás Más para arriba Alta, alta Tírala el stun, el stun Ay, lo perdiste de vista Sal por otro lado para que Carlos pueda Vete por la derecha Ahora vamos a ir por la derecha, por la casita esa Ahí está, ahí está, ahí está Tiene ese tía Pero no, salte un poquito más para allá, por detrás del muro, qué sé yo Exacto, exacto Otra parte en la casa, el segundo piso, sé yo, por otro lado Obre más, uso estrategia Viene gente Tiene gente detrás de Carlos, cuidado Olvídate de eso, defiende a Carlos ya Si tú te parás, si tú te parás, si tú das la vuelta Bien, bien, bien Ahí, ahí, remata Apunta y dispara Apunta y dispara, calma Ahora vete por la derecha, remel Por la extrema derecha Exacto Márala ahí Bien Se murió, murió, murió Ah, pues son dos Ahí hay dos Carlos, por izquierda Bien, 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 muy bien, muy bien Lleva a tiro, aguántala Márala, muévete, muévete Bien, no, se murió uno Se murió uno, pero hasta el otro está ahí Abre más, lo va a sacar Abre más, lo va a sacar Ah, lo mato Buena, buena, buena De hecho, cuando pasa eso así, Abre, busca ángulos No te quedes ahí estancada Pensando, busca ángulos Una veterana ahí Intimida ahí Entre los enemigos A mí fue porque Yo no contaba que habían tres Ahí, yo pensaba que eran Aquellos dos Y los otros dos Y dos más Yo pensaba que eran dos Yo creo que a mí me van a matar aquí No, 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 no Mira, cada uno si yo tengo la llave y la mía es la espalda Si, esa aquí, ya lo quebrito Uh, eh, ¿cuál era la espalda? Uhhh, ¿cuál era la espalda? Yo creo que sí la que porque no se me acabó el mío ¡Adiós! Gracias. ¿Qué le pasó ahí? Le estaba disparando a Poceto Sí, yo lo maté. ¿La gente está aquí? No, 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 no. Ay, está aquí detrás, está aquí detrás. Por aquí, por donde me marca, por mi marca, por el otro de mi marca. Está allí, está allí, está allí detrás. Tienes que ser rápido Poceto, me va a dar con el parten. Está ahí detrás este cargo, ahora. Bien, 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 ahora. A la izquierda, a la izquierda, a la gente. A la izquierda, a la izquierda. Arrematen, arrematen, que no se ve Arremataste ahora Muerto Están hechos unos asesinos Está el 3 de la cosa esa 3 contra 3, verdad No, no, no ¿Tú te revives? No. ¿Tú tienes uso? Aguántalo, aguántalo. No te preocupes, yo no te puedo hacer morir. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Muerte. Mala mía poceto, te tuve que soltar dos veces. Yo soy Marco. Yo soy Marco para ti.